En el Pascual Guerrero, el Deportivo Cali dejó escapar la oportunidad y solo empató frente a las Águilas de Pereira. En el Pascual Guerrero comenzó ganando el Deportivo Cali con esta anotación de Juan David Cabezas, aprovechando y recibiendo por la zona izquierda, definiendo muy bien ante el guardameta y 1 por 0. Sin embargo, las Águilas lograron el empate con un error del arquero Silva, el remate de Brian Angulo y no pudo contener el arquero. 1 por 1. El 2 por 1 para el equipo verde y blanco, habilitación de Juan David Cabezas, buen pase y mejor la definición de Carlos Rivas. Y sobre el final pudo igualar el equipo de Águilas en esta maniobra, un golpe de cabeza de Fabio Rodríguez. Se de terreno el Cali, lánguido empate en su estadio y se queda con un punto.